Novena de Aguinaldo, Día 6, Oración para Todos los Días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les diste en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las dificultades en su nacimiento y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga de nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día sexto, consideración. Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María, y allí, era el creerse que había de nacer, según todas las probabilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera, y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judo, ciudad de David. Para que se cumpliese esa predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto, a saber, la orden dada por el emperador Augusto, que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes que eran de David, no estaban dispensados de ir a Belén, ni la situación de la Virgen Santísima, ni la necesidad en la que estaba José del trabajo diario, que les aseguraba la subsistencia. Pudo eximirles de este largo y penoso viaje, en la estación más rigurosa e incómoda del año. No ignora Jesús en qué lugar deben nacer, e inspira a sus padres que se entreguen a la providencia, y que de esta manera concurran inconscientemente a la ejecución de los designios. Almas interiores, observad este manejo del Divino Niño, porque es el más importante de la vida espiritual. Aprended que quien se haya entregado a Dios, ya no ha de pertenecerse a sí mismo, ni ha de quererse a cada instante, sino lo que Dios quiera para él, siguiéndole ciegamente aún en las cosas exteriores, tales como el cambio de lugar donde quiera que le plazca conducirle. Ocasión tendréis de observar esta dependencia y fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo, y este es el punto sobre el cual se han esmerado en imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores, renunciando absolutamente a su propia voluntad. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu inmensa humildad, digna que todo un Dios os escogiese por Madre Suya, te suplico, que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardaste tú, para que nos vuelvas más dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh, Santísimo José, Esposo de María y amoroso Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan soberanos misterios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia, le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Aspiraciones para la venida del Niño Dios, gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ven, 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 Oh sapiencia, sumas del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas No tardes, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven Oh adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo Diste los mandatos, ah, ven, prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven, 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 ven Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe tu fragante enardo Dulcísimo niño, que ha sido llamado Lidio de los Valles Bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, 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 ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús Ven, ven, ven Rey de las naciones En Manuel preclaro De Israel anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven a nuestras almas Ven, no tardes, tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas alma, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, vende, vende. Ábranse a los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas, no tardes tan solo tardes, tanto Jesús, vende, vende. Ven que ya María previene sus brazos, do sus niños vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de su amor sagrario Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús No tardes tanto, no tardes tanto Ven, 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 ven Ven ante mis ojos de ti enamorados Besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven a nuestras almas. No tardes, tampoco tardes, tampoco Jesús. Ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús Oh, dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a cada débuto estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado, llenos de confianza en ti. Oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño, omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.